Y aquí, en esta situación abscue peccato, que hay que retener, viene una pregunta que me acaban de hacer en el recreo, y es la experiencia de Cristo. Bueno, de esto se está escribiendo hoy mucho. Santo Tomás dijo algo en el siglo XIII, pero no tenía la experiencia psicológica que tenemos nosotros en la psicología, no era entonces profunda. Hoy la teología y la psicología de Cristo tienen obras ya, por ejemplo, das Bewusstsein Christi, es un libro famoso, un franciscano, la conciencia de Cristo, tratando por la conciencia la experiencia. Vamos a ver. Bien dicho lo de la pizarra. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y estas dos cosas, no hay que decirlas así, sin más, hay que juntarlas enseguida, porque claro, como no tenemos palabras, pero el tiempo es muy rápido. Eso, eso es Cristo. No es Dios por aquí y hombre por aquí, no, no. Esto se junta. Lo que hace que sea Dios es hombre y lo que hace que sea hombre es Dios. Bueno, Cristo es verdadero Dios y verdadero Dios y verdadero Dios es una realidad. Muy bien. Y esta realidad, ahora sí, ahora que es uno solo, inseparable, inconfundido, pero inseparable, esto también es bonito, ¿verdad? También lo dijo Calcedonia. Las dos naturalezas están inseparables. Es decir, quat semel admisit nunquam dimisit. Qué bien dicho. Lo que Cristo una vez cogió. Digámoslo más fácil. Lo que Dios, la divinidad, el supremo, eterno e infinito, lo que Dios una vez cogió en el hombre Cristo, ahora estoy separando para facilidad, insisto, cuidado con la metodología. Lo separa ahora, dos naturalezas, Dios y hombre. Lo divino coge lo humano. Lo humano total, Cristo es hombre, cuerpo y alma total. Muy bien. Una vez que lo divino cogió lo humano, ya no lo soltó jamás. Y por esto, la iglesia antigua, los evangelistas, se inventaron la ascensión al cielo. Se la inventaron, digo, porque Cristo no subió. El cielo no está arriba. Cristo se fue, pero se fue no del verbo ir, sino del verbo ser. Cuidado que esto en castellano funciona mal. Cristo se es y en perfecto se fue. Pues Cristo se fue y al serse totalmente, se nos fue. Pero es que el irse es el serse. Cuando uno es lo que debe ser, ya está en el cielo. Ya es todo Dios en él. Esta es la ascensión. La ascensión no es un camino. El que al morirse tenga que subir mucho, sube para abajo, se va al infierno. No se sube. Se está ya. Se está ya Dios. Lo es todo en ti, como decía San Pablo, cuando te mueres. Entonces ya está en el cielo. Bien. Pero los antiguos se inventaron, como eran muy griegos, la ascensión. Pero qué curioso. Fíjense. Entonces, Cristo terminó su carrerita por aquí como nosotros y un buen día lo reunió y se fue al cielo. Y ante su vista, dice San Lucas, fue subido al cielo. Bueno, ascensión. Lo que una vez, Calcedonia, lo que una vez Dios agarró en Cristo del hombre, que es hombre total, no lo soltó jamás. Por esto, cuando Cristo se fue al cielo, insisto en la ascensión, se llevó su cuerpo. Y en Dios, que es eterno, infinito, intocable, inmortal y total, un hombre como yo ya está en el corazón de la divinidad. Para siempre. Nos damos cuenta. En Dios, del cual hablamos con tanto respeto y tanta lejanía, está una persona humana como yo, metida en la divinidad. Porque Cristo es Dios. El hombre, Cristo, es Dios. Y está en Dios. Está sentado a la derecha del padre. Esto es muy maldito, no está derecha ni izquierda, fíjate. Encima, con lo cual, al sentarse a la derecha, colocó al padre a la izquierda y el padre de izquierdas y el hijo es de la derecha. Pero es una forma de decir muy oriental. Se sentó porque después del rey, del padre, él es la primera autoridad. Eso significa visto muy en monarquía oriental. Cristo, al subir al cielo, por decirlo así, se llevó, Dios que era Cristo, se llevó consigo al hombre y lo colocó en el seno de Dios. Es decir, que lo que esperamos ser nosotros ya está sido en Dios. Ya es en Dios, por Cristo. Y por esto la Iglesia ha dicho siempre que cuando uno muere, resucita con el cuerpo. No con el cuerpo que deja. Con un cuerpo muy especial, capaz de la eternidad, donde los vientos del cielo no lo gastan. Es decir, que este cuerpo nuestro, hecho inmortal, tal como será ahora el nuestro, ya está en Dios. Y no está al lado de Dios, o está en un rincón del cielo, o en el desván del cielo. Está en el cogollo de Dios, porque Cristo es verdadero Dios. Cristo, hombre, como yo, es verdadero Dios. Se pueden decir más poéticamente las cosas del hombre. Se nos puede llegar, como decía San Agustín, mejores noticias. Un día se desprendió San Agustín en Hipona, en los hiponenses que eran así de pequeños, ellos y la diócesis. Pero San Agustín era un maestro y hablaba. Y un día dice, hablaba de Cristo y dice, y tenemos noticias. Y la gente, claro, es una forma de coger al auditorio. De la otra parte que esperamos nos han llegado noticias, hermanos míos. Y estos son los evangelios. ¿Cuál es la experiencia de Cristo? Dios asume a Cristo y lo asume en su totalidad. Y claro, como el pecado no es del hombre, Dios no tiene problema. Dios no puede soportar el pecado, que es lo contrario de Dios. Coge a Cristo, lo coge todo. Claro, todo. Porque al hombre Dios lo puede coger todo, porque en el hombre no hay nadie, no hay nada que repugne a Dios. Y por eso a Cristo lo asumió todo. Más que el pecado. Pero como Cristo está todo asumido, evidentemente no tiene pecado. Y nosotros, en tanto tenemos pecado, en cuanto no acabamos de estar asumidos. ¿Y por qué no estamos acabados de estar asumidos? Porque todavía ofrecemos resistencia o porque nos falta camino por caminar. La divinidad en nosotros es una conquista. No tanto una conquista de nosotros sobre Dios, cuanto una conquista de Dios dentro de nosotros. Dios es nuestro ser y nos va creciendo en la medida en que caminamos por la vida. Dicho todo esto, Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre, en una sola realidad. ¿Y cómo lo sentía él? Esto se llama la experiencia de Cristo. Bueno, pues la pena es que no lo dijo. Pues ya podría terminar, ¿verdad? Si él no lo dijo, ¿quién soy yo para, como no sea un Freud de los tiempos de Dios? Se metió dentro y lo psicoanalizó. Y dijo, pues Jesús lo llevaba de esta manera, lo llevaba de esta manera. Pero, sin embargo, los estudios psicológicos de Cristo hoy van por muchos caminos. Pero sí que hay que decir una cosa. Tener cuidado, otra vez, con Dios y el hombre. Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, que cuando aprendía, aprendía con su capacidad humana, humano divina. Aprendía, pero ahora Dios y hombre. Debía aprender más rápido. Tan rápido que lo sabía todo de golpe. Pero, aquí hay que respetar una cosa fundamental. Cuidado, que hay una afirmación que no se puede tocar. Podemos caminar desde ahí, que es esta de la pizarra. Es verdadero hombre. Con todas sus limitaciones menos el pecado. ¿Y esto cómo se da? ¿Cómo puede ser un hombre limitado siendo a la vez Dios? No lo sabemos. Pero hay que aceptar esto. ¿Ven el esfuerzo que hicieron los griegos en el siglo IV y V? Que nosotros ahora lo hacemos en cuanto a la psicología. Una cosa es seria. Es verdadero hombre y verdadero Dios. Si yo afirmo que Cristo aprendía, pero aprendía con Dios dentro. Estoy menguando al hombre. Estoy quitando limitación. Cristo tenía limitaciones. Tenía hambre. Tenía enfermedades. Se murió. Sufría. Tenía limitación mental. La crecía. Crecía en sabiduría, dice San Lucas. Toma. Y en gracia y todo. Crecía en presencia de Dios. Nada menos cómo la sentía esta presencia de Dios. Bueno, por lo tanto, tenemos que afirmar. No sabemos muy bien cómo, pero ciertamente la afirmación de uno no puede ser en menoscabo del otro. No es que como Cristo era Dios, aprendía, pero de una forma que Dios tomaba parte. Esto no se puede decir. Y al revés. Como Cristo era hombre, pues Dios en Cristo a lo mejor no sabía demasiadas cosas. Era un Dios tonto porque estaba limitado. Tampoco se puede decir. Hay que afirmar siempre el principio. Era verdadero Dios y verdadero hombre. En cuanto a la experiencia. La experiencia de Cristo, que actuaba, como he dicho, por ejemplo, cuando caminaba sobre el agua, actuaba como hombre. Pero en cuanto era Dios. Bueno, ya he dicho que posiblemente ni en cuanto era Dios. El hombre puede caminar sobre el agua porque San Pedro anduvo sobre el agua. Y no era Dios que sepamos San Pedro. Entonces hay que afirmar al hombre y a Dios. Pero Calcedonia nos da una pista, que es la última que voy a decir. Cristo, una vez que asumió esto, no lo dejó nunca. Lo habilitó hasta el extremo. No aceptó el pecado. Pero después de Calcedonia, los griegos fueron pensando lo siguiente. Vamos a ver. Cristo tenía una inteligencia o dos inteligencias. Piénsenla. Esto ya es dogma, ¿eh? Aquí ya no podemos dudar. Es la experiencia de Cristo. Cuando Cristo entendía, entendía como hombre Dios. Y si apretaba un poco lo entendía todo. Si apretaba menos, no veía. Pero si hubiese seguido por ahí Cristo, llegaba a saberlo todo en un instante. No. Dogma de fe. Cristo tenía dos inteligencias. Dogma de fe. Hay más todavía, hay más serio. Otro dogma de fe. Esto ya es del 553, el segundo de Constantinopla. Contra los monotelitas o monoteletas. ¿Qué palabritas? Para hacer un discurso y... Los que se habla en griego, lo saben... Celeo o celo en griego significa querer. Y monos significa uno. Pues los monoteletas decían, Cristo tiene un solo querer, una sola voluntad. Cuando Cristo quiere algo, lo quiere como hombre, con toda la fuerza de Dios, ¿ves? No, señor. No. Dogma de fe. 553. Cristo tiene dos voluntades. La humana y la... Fíjate si es hombre. Y hay cosas que las quiere como hombre y como Dios no las quiere. Aquí podemos tuir un poco la experiencia. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Y eso sí que nos lo dijo él. Muerto de Getsemaní. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi voluntad, no. La tuya, sí. La del hombre, que le tiene terror a la muerte, que me escaparía ahora. No. No, no. Que se haga la de Dios, que también es mía. También es Dios él. Y habla con el Padre. ¿Ves qué experiencia? Como hombre, tiene terror a la muerte, como cualquiera de nosotros. Y como Dios. Hombre, es que como hombre, es capaz de decir, como nosotros. Tengo terror a la muerte, pero la acepto, porque es voluntad de Dios. Es lo que nos pasa a nosotros. Y le pasaba a él. Luego, cuidado, porque Calcedonia nos da dos caminos que luego se resolvieron. Y es que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre en una sola realidad. Pero en esta realidad, ninguna de las dos destruye a la otra. Ni es hombre, pero con las ventajas de Dios, que esto muchos lo creen. Cristo moría en la cruz, pero como ya veía la resurrección al lado, se moría. Yo soy el que me muero. Cristo moría de... No, señor. Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, sin que Dios, que es lo mismo que el hombre en Jesucristo, interfiera en su pensar, en su querer, en su voluntad y en su pensamiento. Cristo tiene dos inteligencias. Como hombre, entiende limitadamente, sabe lo que sabe. Y como Dios entiende ilimitadamente, sabe todo. La experiencia humana de Cristo es humana, naturaleza perfecta, humana. Y la experiencia divina de Cristo es experiencia divina. Pero en la naturaleza, en cuanto a inteligencia y voluntad, no interfieren. Pero ciertamente hay que decir que una potencia a la otra. Hay una experiencia que no sabemos decir, y es que Dios interviene en el hombre, sin anular las limitaciones del hombre, y el hombre se mete todo por Dios, pero sin que todavía la divinidad sea la total dimensión del hombre. Y por esto es limitado en su inteligencia y en su voluntad. Creo que con esto hemos terminado lo que quería decir, queridos amigos. Yo les suplico una vez más que tengan paciencia por estas clases tan pesadas, pero que son fundamentales, sobre todo para...